Y como información de última hora, tenemos que Israel habla de un posible acuerdo con Hamas para liberar los rehenes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo que su país está haciendo todo lo posible para lograr la liberación de los más de 200 rehenes que aún están en manos de Hamas y que para esto plantean un posible acuerdo. Así lo dio a conocer en una entrevista concedida al canal de noticias CNN y a la cadena estadounidense NBC. Allí explicó que la liberación sería uno de los objetivos porque el otro es destruir a Hamas. Creo que en cuanto menos diga sobre ello, más aumentará las posibilidades de que se materialice, expresó. Pasamos a otro tema. Decenas de obreros quedaron atrapados este domingo tras derrumbarse el túnel de carretera que estaban construyendo en el norte de India. Horas de tensión en el norte de India. Decenas de obreros quedaron atrapados el domingo luego de que el túnel de carretera que estaban construyendo colapsara. El derrumbe se produjo durante la mañana en la región del Himalaya cuando un grupo de trabajadores estaba saliendo del túnel y llegaba un equipo de reemplazo. El incidente ocurrió unos 200 metros más adelante de este punto, donde se derrumbó la proyección de 50 metros de altura del túnel. El túnel de cuatro kilómetros y medio de largo se está construyendo para conectar dos importantes santuarios hindúes. Una localidad italiana cercana a Roma estuvo en alerta después de que un león se escapara de un circo. Un león se escapó de un circo en Italia. Una localidad cercana a Roma estuvo en alerta el sábado luego de que las autoridades indicaran que el felino fue avistado en un cauce de agua cerca del lugar de donde huyó. La noticia me asustó un poco. Un león suelto. Llamé a mi esposa y le dije, hay un león por ahí, así que tengan cuidado. De hecho, si regresan a casa es mejor. El alcalde pidió a la población que permaneciera en sus hogares hasta que el animal fuese capturado, algo que terminó ocurriendo horas después. El animal fue devuelto al personal del circo. Se trata de un grupo de tres hermanos y una hermana, Kimba, Zeus, Iván y Maya, y todos son de la misma camada. Tienen ocho años, son adolescentes, son animales fantásticos y Kimba lo demostró. A pesar de no estar en su entorno, siempre se mantuvo tranquilo. También gracias a nosotros que seguimos hablando con él y transmitiéndole tranquilidad. Eso fue muy importante, poder estar cerca para tranquilizarlo. Las autoridades indicaron que no autorizaron la presencia de un circo con leones, pero que no pudieron impedir su instalación. La violencia doméstica es la forma más antigua y generalizada de violencia. Hoy en día, un movimiento nacional está tomando fuerza para contrarrestar la idea de que es una parte inevitable de la vida. María Carolina González nos dice cuáles siguen siendo algunos de los principales retos. Los progresos en leyes y programas en contra de la violencia doméstica son inimaginables hasta hace algunas décadas. Antes, estas situaciones estaban marcadas por el silencio y el temor. El discurso disponible era que esto era un fenómeno natural, que es algo que existe, ¿no? Y que nada en realidad se puede hacer al respecto, excepto encontrar soluciones de escapar, ¿no? Pero no cambiar el marco. Y aunque ha habido cambios radicales en la opinión pública, las cifras siguen siendo prácticamente las mismas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, una de cada cuatro mujeres y uno de cada seis hombres estadounidenses sufrirán violencia doméstica a lo largo de su vida. Esta senadora por California, superviviente de violencia doméstica, ha levantado su voz y es autora de unas 25 leyes sobre este tema. Que cuando las víctimas están lidiando con las circunstancias, ellas necesitan asegurarse que estén seguras, que sus hijos estén seguros y que tengan el sistema de apoyo que necesitan para alejarse de una manera segura. Sabemos que estadísticamente el peligro de ser dañada, de cumplir daños, sucede después de la separación. Otras activistas han denunciado las disfunciones del sistema de tribunales de familia y cómo falla a los niños en situaciones de maltrato. Usted puede ver el mismo caso, cinco personas distintas, jueces distintos y va a tener diferentes resultados y esto tiene que cambiar. No hay regulación, no hay reconocimiento, no hay responsabilidad de las vidas de estos niños y estos niños son nuestro futuro. Justamente esta semana la Corte Suprema de Justicia analizó por primera vez en este año el tema de la tenencia de armas y es que se estudia la posibilidad de prohibir el porte a esas personas que hayan tenido algún tipo de antecedentes de violencia doméstica. Según los CDC, cada mes mueren 70 personas a manos de sus parejas que usan armas. Para Noticias CBTV, María Carolina González. Gracias, María Carolina. América Latina es una de las regiones con más paraísos fiscales del mundo, pero ¿qué son los paraísos fiscales y por qué son un problema para otras naciones? Alex Segura nos explica en Panorama. Los paraísos fiscales son países o territorios que ofrecen condiciones monetarias favorables a los inversores extranjeros, lo que los convierte en un atractivo destino para elevación fiscal y otros delitos financieros. La Unión Europea tiene en su lista negra de paraísos fiscales a los siguientes países en la región. Anguila, Antigua y Berbuda, Bahamas, Belice, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Panamá. El tipo de evasión fiscal de personas que cruzan las fronteras y esconden sus activos en bancos de paraísos fiscales está disminuyendo porque hubo una gran reforma internacional en 2016. Una de las principales preocupaciones sobre los paraísos fiscales es que en poco más de una década el dinero producto de actividades ilícitas se ha triplicado en todo el mundo. Pasó de 870.000 millones de dólares anuales a 2 billones de dólares anuales según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Las autoridades advierten de que actividades como el narcotráfico, la piratería, el tráfico de personas, entre otras, exigen un control más estricto para frenar este lavado de dinero. Mayor, creo yo, de los problemas es que tan efectivo estamos siendo en quitarles el dinero a esas organizaciones de delincuencia organizadas por el daño que hacen, porque fomentan insurgencias, fomentan mayor corrupción y los hace cada día más fuertes y entonces eso se convierte en un obstáculo para lo que es la justicia de los países en poder alcanzarlos con eficiencia y con efectividad. La inclusión en la lista negra de la Unión Europea, además del daño reputacional, implica varias desventajas para los países señalados, como por ejemplo una mayor vigilancia sobre las empresas y particulares que operen en ellos. Ofrecen mucho secreto, a menudo poca supervisión sobre el origen del dinero y obviamente impuestos muy bajos o cercanos a cero. En Panamá, sin embargo, discrepan de esa opinión. Los bancos de otros países no recibían ni emitían transferencias hacia o desde Panamá. Eso significa que un inversionista que quiere mandar un millón de dólares para comprarse un apartamento de alto standing en Panamá y le pide a su banco en Alemania transfíreme un millón de dólares y el banco le dice no, yo no puedo transferirle dinero a Panamá. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe considera que los paraísos fiscales tienen un impacto negativo en América Latina, ya que disminuyen la recaudación fiscal, facilitan la corrupción y perjudican la competitividad de las empresas locales. Podamos reducir la incidencia de los flujos financieros ilícitos, entre ellos el lavado de capitales o el fraude fiscal, porque eso al final es lo que ayuda a tener mejor desempeño del sistema tributario. Hasta el momento, uno de los avances más importantes ha sido la adhesión de varios países de la región a acuerdos internacionales para el intercambio de información fiscal. Estos acuerdos permiten a los gobiernos compartir información sobre los contribuyentes que residen en sus territorios, lo que dificulta la evasión fiscal. Reaccionamos inmediatamente proveyendo consejos técnicos y para hacer una política fiscal más alineada a los estándares mundiales de transparencia e intercambio de información. Para mejorar la lucha contra los paraísos fiscales en América Latina, diferentes instituciones recomiendan que los gobiernos de la región tomen las siguientes medidas. Adherirse a los estándares internacionales de transparencia fiscal, fortalecer la legislación para prevenir la evasión fiscal y reforzar la cooperación internacional para el intercambio de información fiscal. Si bien las perspectivas de la lucha contra los paraísos fiscales en América Latina son positivas, de acuerdo a los expertos, aún queda camino por recorrer para cerrar las brechas que siguen existiendo. Pausa, enseguida regresamos.